Rápido por la izquierda, así de abajo Cuidao, cuidao, cuidao Joder Joder No pierdes así, cabrón Socorro Madre mía En el chiquito ¿Qué haces, lujo? Va fatal el co... Ibas en recto, hijo de puta Con el volante torcido Relaja ¡Vamos rápido! Vamos ya Cuidao Iba a tirarle de drift ¿Eh? Cabrón ¡Uh! ¡Jabito! Bandera roja ¿Sí? Sí ¡Oh! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Venga este! ¡Poligonero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es la polla! ¡Que te va a encerrar! ¡Untas de un coche! ¡Se está secando! ¡Se está secando! ¡Si es verdad! ¡Que te va a dar! ¡Lalgarse! ¡E brake! Está chequeando ya más, ¿eh? Muy buena, coño, muy buena Te has salvado ahí en el último momento, hostia A ver, te recuerdo, se está secando, pero no del todo, ¿eh? Que te veo que vas a grip ya, cabrón El resoplido de tres curvas después Te ahoga hasta el... Madre mía, que sudores Vamos a ponerse solo De puta madre ha quedado Y ya estáis ¡Gracias! Seguí ahí el disco, parece que no, pero seguí ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ha sido el borro o qué? Pongo todo.